Música Ella es Juanita, ella es la dueña de la casa y en esta parte de la pared había el señor de los milagros y era diferente y yo dije que raro, me he confundido Pasaron los estudios, la señora, nuestra hermana Juanita se entregó su vida a Dios mediante el santo bautismo y lo más lindo que me gusta de Juanita es que ella no quedó ahí empezó a evangelizar también a Irma, su hija acá la tenemos, ella también ya se bautizó, Irma ella tiene un lindo esposo también, acá está el señor Antonio él es su esposo, está estudiando ahora es un hogar este de esperanza y estamos muy contentos porque se ha visto los resultados, pues los invitados estaban llegando y como se puede apreciar por la avenida la gente estaba pasando y estaba observando, todo bonito que lugar es este donde estamos en la avenida Los Álamos, la organización se llama Los Forestalos ¿A qué pertenece? ¿A qué distrito? San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores como quien se va para el sur el día domingo aún no contamos con nuestro cañón, el primer día solamente trabajamos con lo que es TV y DVD hemos logrado comprar este cañón proyector y nos está dando muchos resultados porque si ustedes ven en la parte de la avenida la persona se está proyectando, en esta semana estamos proyectando lo que es este... las películas ¿no? con el material que nos ha dado para poder trabajar en toda esta semana y realmente se acercan, preguntan, algunos nos han visitado, a otros un poquito de aire, hace un poquito de frío, pero estamos aquí, estamos aquí con la ayuda de TV y nos estamos aquí con la ayuda de TV Estoy muy contento y a la vez este... con el espíritu bien y tranquila y esperando que este momento que viene sea un cambio para mi vida para ir, para mi encuentro de Dios Estoy muy contento por los campos que son, después del tiempo que vengo, son más de 12 años que no estaba en mi iglesia, una vez de vez en cuando en mi iglesia, pero no es igual, ¿no? Yo siempre leo la Biblia en mi casa, pero cada vez que lo leo y cometo un error, me empiezo a verlo y ahora ya está tan solo diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo hace 11 años conocí la palabra a través de los familiares de mi hija, que ahora tiene 11. Me alejé, me alejé por diversos motivos, nunca más asistí a la iglesia, asistí pocas veces, pero asistí. Unos hermanos me iban a dar curso, pero me alejé, jamás me bauticé. Pero hace unos meses sentí la necesidad de volverlos a buscar y me metí al internet. Me busqué por la página web de la APC SUB, donde me dieron, recibí los cursos de la fe de Jesús, el Apocalipsis, las profecías, el libro de Daniel. De cada uno me entregaron un diploma certificando que ya había llevado todas mis lecciones. Y bueno, luego decidí visitar la iglesia que me quedara más cercana y llegué acá, a Sagitario, donde me recibieron de una manera excelente las hermanas, especialmente la hermana Lucia, quien ahora va a mi casa, me ayuda con todas las dudas que tengo y he tenido. Y justamente empezaba la Escuela Cristiana de Vacaciones ya en esa época cuando he venido. Y a través de ellos, mis niños recibieron, ambos niños, mi niña de 11 y mi niño de 5, a través de la escuela aprendieron mucho de Pablo, de Roma, vivieron toda esa emoción. Y fue por toda esa motivación que hemos tenido en estos últimos tiempos y decidimos bautizar, ¿no? En la iglesia de Viña Unión, el día lunes entregamos nuestra vida a Cristo. Realmente ha sido una bendición esta Semana Santa porque acá vemos los frutos, 18 almas para Cristo. Muchos padres de familia que sus hijos asistieron a la Escuela Cristiana de Vacaciones, como vemos aquí algunas. También entregaron su vida, así como a Adrianita en nuestra universidad y a Ana Paula, también cada padre y también acá los jóvenes. Queridos hermanos, realmente quedo agradecido al Señor por esta Semana Santa y por los futuros miembros de la Patria Celestial y que estas 18 almas el Señor los conserve hasta la eternidad. Amén. Gracias hermanos. Surgo Sur para Cristo. Amén. Amén. Estamos trabajando desde el día lunes, los niños están muy contentos, estamos aprendiendo sobre Semana Santa y los niños están felices y están viniendo todos los días. ¿Cómo así inició el trabajo con los niños en este lugar? El año pasado lo hicimos, justamente también en esta fecha, trabajamos algo de 25, 30 niños. Y felices y nuevamente este año hemos coordinado con nuestra hermana Mabel hacerlo nuevamente aquí en esta casa porque vemos que aquí hay bastante viñitos y los niños vienen gozosos y contentos porque aquí aprenden mucho de la Biblia, la historia de Jesús. Y lo más importante para ellos es aprender las historias y los cánticos que les gustan. El grupo pequeño me gusta porque acá puedo ver todo lo que le ha pasado a Jesús. Gracias a mi mamá a ver las calles y también por acá en el grupo pequeño me parece muy bien. Acá es como si estuviera jugando en mi clase. Mi nombre es Carla Urco y pues estamos en la iglesia de Surgo Sur. Este es un grupo pequeño que está liderado por todos los maestros y también por los jóvenes. Es un grupo que empezó desde la Escuela Creción de Vacaciones y estamos yendo a visitar cada día más a los hermanos, también a personas que no conocen y no son de la iglesia. Nosotros tenemos la esperanza de que ellos muy pronto entregarán su vida, tanto a los niños y tanto a los padres. ¿Cuántos niños y cuántos padres asisten en esta noche? Actualmente ahorita están digamos unos 20 niños. En la Escuela Creción de Vacaciones han venido 50 niños, no dentistas, pero estamos poco a poco atreendo a más. Este es uno de los tantos eventos como vemos en Semana Santa. Vamos a Jerusalén, también viene el evento de conquistadores, aventureros, que también lo vamos a integrar a los niños. Estamos llamando, estamos llamando a los papitos con todos los contactos de red que tenemos. ¿Quiénes somos? Grupo de Peño Pordelito de Jesús. ¿Quiénes somos? Discípulos de Esperanza. Oh, yeah, no gracias. Gracias por ver el video.